Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, vídeo importantísimo Quiero hacer una aclaración, de acuerdo, allá he subido un vídeo, uno sobre el nuevo Dino Que ya se confirmó, ¿vale? Sabemos ya el nombre y todo Que por cierto, me equivoqué, lo que va a decir el nombre, ¿vale? Me equivoqué Y es Deinonichus, ¿vale? No Neinosi, Deinonuchu o Deinosuchu, no sé lo que dije, ¿vale? Era Deinonichus, ¿vale? Que me equivoqué y después me pusiste en los comentarios, no, no te has equivocado Ha estado todo el vídeo diciendo tal nombre, ¿vale? Así que aclararlo eso, ¿vale? Lo tenéis en el canal y también estuve hablando ayer, bueno, que se puso hace 12 horas, ¿vale? Lo hice ayer el vídeo, él lo que va a decir en las páginas de, bueno, de Steam, de los juegos, los DLC y todo Vimos lo de ART y vimos que apareció un nuevo DLC llamado Digiorno, ¿no? Vale, pues atentos porque creo que fue hace 17 horas, ¿vale? Allá por la noche, bueno, hoy por la madrugada, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis, bueno, allá en España de madrugada puso ART un tuit, yo no lo pude subir porque evidentemente era muy tarde aquí, ¿vale? Creo que me vi yo a las 4 de la mañana por ahí o a las 3, así que eso, ¿no? Puso un tuit que puso ART, ¿vale? Dijo Me pregunto qué es cocinar y pone la imagen de el DLC que os enseñé el otro día ya en el vídeo de Digiorno, ¿vale? Pero es que espérate, gente, a esperárselo, ¿estáis viendo? No, lo pondré por ahí Pone Digiorno, pero es que encima hay uno que pone privado, ¿vale? Private, ¿vale? Es privado Hace 4 horas, ¿vale? Uno hace 12, que es el de Digiorno, que estuvimos ya comentando en el canal Y otro que es que ese ya no tiene ni nombre, es privado, pone privado Y hace 4, es decir, ha sido muy reciente esto No sabemos nada, estaré al tanto Deciros, quiero recordaros, gente, activad la campanita para enterrar de todo Mañana hacemos directo de la conferencia de Microsoft, ¿vale? Ya sabéis, la conferencia de Xbox enseñarán cosas A lo mejor no enseñan algo Ojo, podría ser No es muy probable, pero podría, ¿vale? Podría estar ahí Pero lo más seguro es que sea para el lunes Que es la conferencia de PC Gaming Show Que también la traeremos aquí en el canal Que por cierto, quiero aclarar una cosa, ¿vale? Voy a hacer directo de la conferencia de Microsoft La de PC Gaming, ¿vale? La de Ubisoft Y es posible que la de Nintendo La de Bethesda No lo voy a hacer, ¿vale? Si acaso la haré al siguiente día por la mañana Para que la veamos todo aquí, ¿de acuerdo? Ya que pilla, más o menos, aquí en España a las 2 y media Y después de la de Microsoft Y ya ha rendido, gente Así que tenéis eso en cuenta Y la de Square Enix Tampoco la haré La haré al siguiente día por la mañana, ¿vale? No me veré nada La veremos nosotros por la mañana Y ya os digo, ¿vale? Porque también aquí en España cae a las 3 de la mañana Y a esa hora yo estoy frito, ¿vale? Estoy muertísimo Estoy durmiendo, ¿no? Entonces eso Las dejaremos esas dos Y las haremos en directo, ¿vale? Cogeré el directo y lo pondré Para ir relacionándolo con vosotros Al siguiente día por la mañana, ¿vale? Así que es verdad que la gente en Latinoamérica A lo mejor dice Me cago en ti porque aquí es de madrugada ahora Pero bueno, la gente de España Lo podrá ver bien, ¿vale? Y luego pues se resube Lo podéis ver perfectamente Dicho eso y aclarado, ¿vale? Espero que más o menos os vayáis enterado Que vamos, que voy a hacer las conferencias Más eso, las voy a traer, ¿vale? Pero que bueno, hay dos Que las haré al siguiente día Por la mañana, ¿vale? Y bueno, deciros, señores Deciros lo siguiente Que eso, que hay un nuevo DLC, ¿vale? Hay un nuevo DLC Que seguramente Pues en el directo del lunes, ¿vale? No el de mañana Mañana el de Microsoft El siguiente día Lo veamos, ¿vale? Os traiga seguramente un resumen Si no puede al siguiente día No sé cómo lo haré Porque es que también me pilla La conferencia de Ubisoft Quiero hacerlo también Porque ya sabéis que a mí me gusta Un montón el tema de videojuegos Y este canal se basa también en los videojuegos No solamente en ART, ¿no? Y eso, no sé cómo lo haré, ¿vale? Esperemos que si sacan algo Lo resuman, ¿vale? Que no me lo saquen a trozos Que muchas veces me lo hacen Y no veáis Eso lleva una hora luego Montar el vídeo Que flipas, gente Te parece que no Pero, ostras Llevo un curro y un trabajo Bastante tocho Así que poco más, gente Quería informar en este vídeo De eso De que hay otra cosa más, ¿vale? Un nuevo nombre Que se llama Private ¿Vale? Y que vamos Que ART está jugando con nosotros Ahora mismo ART está diciendo Mira, pues te saco esto Y no te digo nada Pues mañana te saco esto Y tampoco te digo nada Y tú te quedas con la duda Pero bueno Algo bueno tiene, ¿vale? Y es que vamos a tener Evidentemente En una conferencia Que es la de O ya bien sea la de Xbox Que nos enseñen Alguna cosilla, ¿vale? Una perla O Evidentemente La de PC Gaming Como he dicho Que nos enseñen Todo Lo tocho que va a llegar Y eso sinceramente Va a estar muy bien Y bueno Si es de pago Pues enseñarás Si es gratis Pues aún mejor, ¿no? Pero bueno Ya os digo Y poco más, gente Molaría también Que si queréis comprar un juego Ya sea para Play Xbox O PC Utiliceis mi link De Instant Gaming ¿Vale? Que ahorráis De verdad Muchísimo dinero ¿Vale? Que las tarjetas de Playstation El Playstation Plus ¿Vale? De un año De más gastarte 60€ En las torres de Play Te va a mi link De Instant Gaming Y te vale 44 Gente Te está ahorrando una pasta Que parece que no Pero gente Ese dinero que te está ahorrando Después te sirve para comprarte Un DLC de Dark O un juego que tú quieras Así que ya os digo Gente Siempre y cuando Os mole La oferta Evidentemente ¿Vale? Que no hay que comprar Obligado Pero nada gente Si queréis apoyarlo Ya sabéis Bueno, si queréis apoyar El canal Me refiero Pues ya sabéis El link de Instant Gaming Que de verdad Hacéis un favor Pero increíble Algo haciendo el canal Dicho esto Espero que os haya gustado De verdad Muchas gracias por estar ahí Un poquito más Y hasta el próximo vídeo Chao